Te quiero Te quiero y que este es mi castigo Largas noches yo pasé En tinieblas con tu amor Devorándote la piel Y por fingirte tanto amor El destino me marcó El camino del dolor Te quiero y que este es mi castigo Cuanto te quiero, quiero, quiero amor Te quiero y que este es mi castigo Largas noches yo pasé En tinieblas con tu amor Devorándote la piel Y por fingirte tanto amor El destino me marcó El camino del dolor Te quiero, quiero, quiero Pero cuando te quiero, quiero, quiero Te quiero y que este es mi castigo Te quiero y que este es mi castigo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.